¡Uh! ¡Qué fiasco! ¡No canta, aúlla! Tú deberías subir, Destiny. Si huele a podrido, lo está. ¡Delicioso! ¿A qué no pruebas esos olorosos fideos de queso? ¡Qué olor! ¡Qué olor! Pues, yo los probaría, pero... ¡Reciban con un aplauso a la estrella de Suga, Destiny! ¡Qué encanto eres! Bien, esto necesita ritmo. Veamos si les gusta el jazz, amigos. ¡Vamos, sí! ¡Que no pare la música, mi amor! ¡Guau! De veras les gusta. ¡Chicas, por favor, compórtese! ¡Gracias! ¡Gracias!